9.45 minutos de la noche, noche difícil, ¿no? Una noche bastante dura. Así es. De muchos dolores. Así es. ¿Qué le parece si nos vamos con ruta al revocatorio? Venga. Venga. 9.46, por cierto que hoy Maduro, Maduro dijo, las empresas de Guyana tenían 14.000 trabajadores, ahora tienen 1.700. Le digo, bueno, ¿son más productivas? No son más productivas. Si no, como tú, una pila de gente. No. Estos tipos tienen una forma de medir las cosas que... Y le cuento que cinco salarios mínimos para poder satisfacer las necesidades, se dice fácil, pero... Se dice fácil, pero... Se vive con mucho peso. Bien. La guinda. La guinda. Por favor, pónganse del lado del fútbol, pensan que te hay que defender. Por favor, pónganse del lado del fútbol, ¡es libertad! ¡Alegre este barco, Madrid! ¡Uno, dos! Nosotros aquí necesitamos comida. Breva pausa y seguimos. ¡Gracias!